El último 5 minutos y la gente que viene de su lado. ¿Parece bien? Y agradecer a los de granollés, las franquesas, canovellas, salinarias alcalde, salserone, a todos. Y a ver si ya saben, si se puede, la dignidad de desprecio. Salud compañeros. Bueno, si quieres continuar, continuamos, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Vale música?